Solamente mía. Capítulo 2. De regreso a Litwood. Durante los siguientes cuatro meses, Candy y Albert se comunicaron por medio de cartas. Platicaban de todo, lo que hacían durante el día. ¿Cómo había estado en el trabajo? La rubia decía del progreso de los niños en sus estudios, de sus paseos por las tardes y lecturas. Les dio también por intercambiar poemas, opiniones, y confirmaron lo que les decía. Hacía mucho tiempo sabían, tenían una afinidad innegable, y se entendían a la perfección. Les disgustaban las mismas cosas, las multitudes, las normas impuestas por una sociedad hipócrita, y la guerra. Gustaban de las mismas cosas, la naturaleza, los animales, las flores, las estrellas, los niños, las buenas amistades. Además, confirmaron que eran personas sencillas, sin complicaciones, y libres como el viento. Por medio de cartas, ella sentía que podía expresarse libremente con él. No había barreras que los separaran. Ambos esperaban ansiosos recibirlas. Hasta que durante las últimas semanas, Candino Toquealbert había dejado de escribirle. Después de uno de sus paseos por la colina, regresó, sonriente, al hogar de Pony. Ya era tarde, y todos se encontraban en sus habitaciones. Se dirigió a su cuarto, se preparó para dormir y se acostó. Pensaba en proyectos futuros. Se sentía lista para emprender un nuevo camino. Ya había pasado casi un año desde aquella dolorosa despedida, y el recuerdo de Terry parecía lejano. El tiempo había sido su aliado sin dudar. Decidió regresar a Chicago, a su antiguo apartamento, y buscar trabajo en el hospital Santa Juana. Ese fue su último pensamiento antes de ser vencida por el sueño. A la mañana siguiente, se despertó al escuchar el ruido proveniente de su estómago, avisándole que era hora de desayunar. Se puso en pie, lavó su rostro, y optó por usar un vestido blanco con encajes rojos y una diadema del mismo tono escarlata del cabello suelto, y luego fue hacia la colina donde la señorita Pony y la hermana María servían al desayuno. A los niños. Lo siento, me quedé dormida. Déjenme ayudarles. ¿Se ofreció? Solicita mientras tomaba un plato y comenzaba a servir también al desayuno a los niños que faltaban. Candy, dijo la religiosa. Anoche llegaste muy tarde de tu paseo. Tan tarde que no se sentí llegar. Creo que no debes estar tanto tiempo afuera y sola. Podría ser peligroso. Tienes razón, hermana María. Señorita Pony, perdóneme, anoche tenía demasiadas cosas que pensar. De hecho, he decidido regresar a mi antiguo trabajo en el hospital en Chicago, anunció sonriente. Y si es posible, también al departamento que rentaba. Candy, habló la señorita Pony. Sabes que nosotras te apoyamos en todas sus decisiones, pero estarás sola allá. Ahora, ¿no te sentirás triste con tus recuerdos? ¿Y en una ciudad tan grande? No, señorita Pony. Mi trabajo de enfermera es demandante y estaré ocupada casi todo el día. No se preocupe por mí, añadió. Estaré bien. Además, tengo que afrontar mi vida sola y buscar mi camino. ¿Y qué le dirás a los Andri? Albert entenderá, contestó despacio. Él quiere que encuentre mi propio camino. Además, creo que es mejor así, dijo pensativa. ¿A qué te refieres? Preguntó extrañada. ¿Eh? Ah, nada. Iré a despedirme de Albert. Archie y Annie regresarán conmigo. Ellas regresarán a Chicago. ¿Cuándo piensas irte? Mañana mismo, contestó segura. La enfermera. Hoy iré a despedirme. Después del desayuno se escuchó un toque en la puerta. Candy fue a abrir. ¡Halbert! exclamó sorprendida al verlo frente a ella. Candy, qué bueno verte de nuevo. Qué grata sorpresa, añadió, roborizándose. Ambos se admiraron. Cuatro meses de pronto, parecía toda una vida. Él lucía más apuesto y varonil que nunca, y ella, madura y femenina. Candy, estás preciosa. Gracias. Tú te ves muy bien, contestó apenada. Pasa. Por favor, siéntate. ¿Dónde están los demás? Deben estar en la cocina, contestó haciendo una pausa, pero observando detenidamente al rubio. ¿Te preocupa algo, Albert? No se te escapa nada, ¿verdad, Candy? Tratándose de ti, no. Verás. Hizo una pausa, pensando en cómo podría explicarle la razón que lo había llevado hasta ella. La verdad es que necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Preguntó intrigada. No lo llamaría problema, sino una situación de alerta. La mirada de Candy le dio a entender que no acababa de comprender lo que decía. Candy. La tía Elroy está muy enferma. La presión alta se le ha mantenido constante. El doctor no se muestra optimista, porque no ha mejorado. ¿Sigo cuidados? Y yo creo que tú eres la persona indicada. Tiene los conocimientos médicos para atenderla, además. Tu natural alegría estoy seguro de que serán beneficios para ella. Albert, interrumpió la joven. Creo que te estás olvidando de algo muy importante. La tía abuela me odia. Dudo que mi presencia le haga bien. Candy. Tu dulzura puede ser la mejor medicina. Confía en mí. Creo saber lo que ella necesita. La estaba viendo directamente a los ojos y fue entonces que él también notó un cambio en ella. Tus ojos brillan nuevamente, dulce Candy. ¿Acaso ya decidiste tu camino? Eh, no. No. Mintió deprisa. No sería justo hablarle con la verdad, porque seguramente la alentaría a seguir con sus planes iniciales. Voy contigo, Alditwood. Albert. Quiero ayudar a la tía. Solo espero que mi presencia no empeore su salud. Hizo una pausa. Le tengo cariño y le demostraré que no soy una ingrata que... Sé agradecer a la familia que me ha dado tanto. Gracias, Candy. Voy a empacar mi ropa y nos vamos a Alditwood. Más tarde... Ambos se despidieron de la señorita Pony y la hermana María. Albert tomó el equipaje, lo puso en la cajuela del auto y juntos emprendieron su camino de regreso. Ninguno de los dos hablaba. Candy estaba absorta en sus pensamientos. Parecía que nada podía sacarla de ese trance. ¿Te ocurre algo, Candy? Preguntó finalmente Albert. Y viéndola de reojo. Pequeña. Yo sé que tenías otros planes. No me veas así. Añadió riendo por la cara que puso la chica al escuchar sus palabras. Te conozco muy bien, Candy. A mí no puedes engañarme. La rubia sonrió antes de contestar. Era imposible no ser un libro abierto para él. Había pensado regresar a Chicago, pero eso ya no tiene importancia. Lo importante ahora es la salud de la tía abuela. La presión alta afecta también el corazón. Puede ser bastante peligroso para alguien de su edad. Sí, lo sé. Contestó con un dejo de preocupación en su voz. Pero no hay nada que podamos hacer. Solo atenderla y cuidarla lo mejor posible. Yo sé que con tu ayuda, ella mejorará. ¿Por qué estás tan seguro? Porque te conozco. Y una de tus mayores cualidades es el amor incondicional que le das a todos los que te rodean. Y a tus pacientes, aparte de cuidarlos. Los cuidados médicos, la tía necesita amor. Y solo conozco una persona que esté dispuesta a dar amor sin esperar nada a cambio. ¿Tú, pequeña? Sé que la tía ha sido dura contigo y, sin embargo, yo sabía que aceptarías venir conmigo. Eres una gran persona, Candy. Noble y buena. Por favor, me haces avergonzar. Extrañé verte. Cambió el tema tomándola de la mano mientras Candy sentía el corazón desbocado por el contacto. Pero sabía que necesitaba tiempo para ti. Me gustó mucho el poder comunicarnos a través de cartas. Yo también extrañé verte, pero tus cartas me... Ayudaron a no sentirme sola. Me gustaba escribirte por las tardes durante mi paseo. Nadie me interrumpía o me molestaba y podía escribir todo lo que yo quisiera. De hecho, escribía tanto que creo que parecía en mi diario. Yo presentía la llegada de tus cartas y las leía caminando por el bosque. No importaba si eran cartas cortas o largas, las leía una y otra vez. Me costaba mucho ser breve al responderte. ¿Tenemos tanto en común, pequeña? Añadió sonriendo. Albert, sé que has trabajado mucho desde que te convertiste en la cabeza de la familia. ¿Cómo has podido vivir todo este tiempo alejado de los animales que tanto amas? Los bosques de Lidwood tienen una buena variedad de animales. Además, he establecido una fundación en África para la reservación de especies y aquí en América. Otra, he logrado encontrar un balance en mi vida haciendo las cosas que me gustan. Pero también he aprendido a asumir mis responsabilidades y lo hago con agrado por la memoria de mis padres. Ya he conocido y he visto bastante. Ahora quiero concentrarme en otras cosas importantes en mi vida. Te entiendo, contestó la rubia. Terry y tú tienen eso en común. Ambos siguen adelante en sus carreras y siguieron su camino libremente. Yo también quiero hacer lo mismo, por eso quiero regresar a Chicago. ¿Y por qué a Chicago? ¿Cómo sabes que no encontrarás su camino en Lidwood? ¿Puedes trabajar en el Hospital St. Joseph? No lo sé. Por ahora quiero alejarme de Lidwood e irme a Chicago. ¿Cómo? Sí. Quiero alejarme de Lidwood e irme a Chicago, contestó, con un lejo de tristeza mientras sus manos se separaban. Halbert escuchó el tono de voz triste de Candy y entendió que había algo que a ella le preocupaba pero no quiso dejar el tema para después y continuó. Candy, casi me olvidaba, dijo entregándole un sobre, llegó esta carta para ti, al parecer la enviaron a la mansión de Chicago y desde allá le hicieron llegar aquí. Vienes de Francia. ¿Francia? ¿Para mí? ¿Sí? Exclamó realmente sorprendida y revisando el remitente. Michael Lambert. Sus manos recorrían el sobre mientras su memoria trabajaba tratando de recordar. ¿Michael? ¿Desde Francia? Por fin lo logró. Fue en Chicago donde conoció a ese joven militar de origen francés. Cirujano auxiliar que pronto iba a ser médico y fue llamado a servir al frente. Él fue quien había rescatado cuando ella bajó por una cuerda desde la torre de la mansión. Halbert vio como el rostro de Candy lentamente se iluminaba de alegría y sus ojos resplandecían al recordarlo. Le contó todos los detalles de cómo había conocido para que entendiera su reacción. ¿Por lo que me dices? Se conocieron brevemente. Debiste causarle una buena impresión para que te acuerdes. Después de tanto tiempo. Que él te recuerde a ti es una marbilla. Mira todo el tiempo que ha pasado. Él también me impresionó mucho. Se apresura a contestar. Era un joven valiente, fuerte, educado y sencillo. Elisa también estaba muy entusiasmada con él. Ahora ya debe ser doctor. Qué bueno saber que está bien y con vida. Me imagino que estás impaciente por abrir la carta. La leeré en la noche en mi habitación. Contestó la rubia. Pensara que no quise contestarle. Porque la fecha está atrasada. Qué gusto recibir noticias suyas. Halbert no pudo sonreír esta vez. Se concentró en manejar rumbo a Letwood. Completamente en silencio. Halbert. Pondré todo desde mi parte porque la abuela mejore. Tal vez así me quiera un poquito. Ya lo verás. Lo sé, Candy. Lo vio muy serio por un minuto y se acordó de aquella tarde en el que le había pedido que fueran más amigos. Que era lindo compartir entre dos. Pero desde ese día habían pasado muchos meses. Y el hecho de haberse enterado de que era su padre adoptivo había cambiado algo dentro de ella. Tal vez en ambos. Teno. Uno. Teno. 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 Gracias.